¡Aquí te quieren mandar un mensaje! Acaban de ver el video del programa. Hola, yo soy Gabriel José Cardona. Hablaron sobre mí un chin y yo creo que sería buena televisión. Una buena idea si yo y mi mamá estaremos en el show juntos. La doctora Fit y su hijo Fit. ¡Ay, ay, ay! Señores, el reto de Gabriel Cardona. Señores, la semana pasada, el viernes pasado, ustedes saben que tenemos aquí a nuestra doctora Nutrition, como yo le he puesto, doctora Fit también, o Emil Rodríguez. Y qué bueno que la verdad, pues todos los viernes viene a hablarnos de nutrición, a enseñarnos buenas recetas. Entonces, el fin de semana pasado, el viernes pasado, venía su esposo de visita de San Antonio, Texas, al país, y lo trajimos. Y entonces ahí hablamos de Gabriel, y Gabriel ha dicho, pero si ya llevaron a papi y a mami, la pareja Fit, que enseñen a la familia completa. Eso fue lo que pasó a Emil, lo he contado bien. Y señores, miren en pleno un amplio, para la familia Fit, o Emil and Call. Entonces, aquí les presento, Gabriel Cardona, el del reto, el hombre que me ha obligado, el joven, 14 años. Daniel, el travieso, su hermano, 8 años. Aquí tengo a Maya, que tiene 11 y está en sexto de primaria. Y la hermana mayor. Y la hermanita mayor. ¡Ay, sí! Y la hermanita mayor. En otra vida, quizás. En otra vida. Mija, dime a ver, ¿por qué era que tú querías venir aquí? O sea, tú decías que ya que vinieron tu papá y tu mamá, tú tenías que venir. Dime a ver, Gabriel, ¿por qué? Al principio, mami me enseñó el video de ella y papi en el show. Y yo, ay, pero si están haciendo eso, yo y mami podemos ir. Ellos no... No estaban en esa. No lo mencioné. Pero era una buena idea, sí. Oh, sí, sí, porque tú eres un tipo Fit. O sea, un chico Fit. Sí, sí, sí. Si tú eres Fit, Fit. Me dijo tu mamá que tú comes avena, que tú comes bacon de pavo. Eres tú, Daniel. Tú eres el Fit. Bueno, pero a Daniel tenemos que ponerle un micrófono. Daniel, acércate ahí a Gabriel para que tú puedas decir, ¿por qué tú no querías, Daniel, que Gabriel viniera al programa? Porque tú estabas diciendo que no en el video. Dime a ver. Porque eres estúpido. Ya Oemil me dijo a mí, esto es sin filtro, Lili, prepárate. Oemil, hoy justamente ustedes cumplen dos años en el país de haber vuelto. Y me lo estaba diciendo Gabriel. ¿Te gusta, Gabriel, vivir aquí? Alguna vez. Sí, te gusta mucho, pero es un cambio. Sí, es un cambio grande. Entonces, aquí el Fit de la familia es Daniel y Gabriel no tanto. Gabriel también. No, sí, ellos regularmente comen. Claro, le doy sus gustitos de vez en cuando, como todo niño que pide. Pero su alimentación, porque es lo que compran en la casa, sí. En la casa lo que hay. Lo que encuentran ahí es lo que van a comer. Si tú lo tienes, yo no he de... Barra de... Exacto. No vamos a decir marcas ni nada, pero eso es lo que van a comer. Exacto. ¿Qué dice Maya de eso? ¿Te gusta la alimentación, Maya, que tu mamá te ha inculcado, digamos, que te ha enseñado? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la alimentación Fit? ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Osana? En inglés me lo puedes decir. Maya, dímelo en inglés, dímelo en inglés. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Fresas. Fresas. Strawberries. Ey, esa es tu favorita, de lo saludable, de lo que se puede decir aquí. Miren, ¿y cómo es su mamá en la casa? Ya que tenemos a la chica Fit aquí. Ella es muy exigente con ustedes. Vamos a ver qué dice Gabriel. Bueno, de mi lado, no como Daniel y Maya, yo llego a la casa, como mami está ahí siempre, porque no tiene vida. Ella está dominicanizado. Mami no tiene vida, ella siempre está en la casa comiendo comida chatarra. No es lo mismo que siempre dice. Oye, 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 oye. O sea, no es como ella nos dice aquí, que es lechuga y tomate. No, no, no. Ella se come su hamburguito allá en su casa. Alguna vez sí. Mami vive en moderación ya, porque no compite. Ajá. Y ella nos enseña eso. Ajá. Pero mami nos trata bien, nos cuida y asegura que hacemos lo que tenemos que hacer. Y si echa el boche, después nos echa el boche. Ese reto de tú traer una familia completa a tu país que ya están americanizados, porque estos son señores, son dominicanos, porque obviamente madre dominicana, pero se han criado y han nacido allá. O sea, tienen una educación americana toda la vida. Y es una transformación importante. ¿Cuál ha sido el mayor reto para ti de crear un nuevo núcleo familiar en un país donde tus hijos no estaban acostumbrados? Yo creo que ha sido más en el colegio ellos tratar de hacer, de incluirse en los círculos. Porque como vienen más americanizados, y aquí los colegios no están tan americanizados, ya la cultura es un poquito más diferente. Claro. Yo creo que, pero ellos son bien sociables. O sea, se la buscan. Se la buscan. Pero creo que para ellos les ha sido un poquito más difícil adaptar al amigo dominicano. Claro. Todavía ya tienen sus conexiones. Y que en esas edades los grupitos ya se han armado. Ya están, exacto. Y entonces entrar de nuevo, porque de niño es más difícil, parece mentira, pero uno le da trabajo. Para Daniel ha sido un poquito más fácil, porque él empezó en kinder. Y él es el Daniel el travieso. Y ya estuve, ya estuve todos esos amiguitos juntos. Para ellos todo ha sido un poquito, ellos dejaron amistades en San Antonio. Claro. Llegar aquí, crear amistades nuevas. Sí lo han hecho, pero es un poquito más. Tú sabes que yo tengo, Emil, familia. Bueno, vamos a hablar de nutrición para adolescentes y niños, pero yo quería, tú sabes, también tratar el tema familiar. Porque es muy interesante cuando uno se muda con una familia. Porque es un reto importante. No te preocupas solo de ti, sino que tú tienes que ambientar a tres niños. O sea, es fuerte. Y tú sabes que tengo amigos que me dicen que se han ido fuera y me dicen que la mecánica de la familia se fortalece mucho. O sea, como ya tú no tienes esos mecanismos, están gozando de todo. Como ya tú no tienes esos mecanismos de los amiguitos y tienes que empezar de cero a crear nuevas amistades, entonces la familia es el gran refugio. Tú sabes que allá siempre el círculo familiar es más unido. Porque uno está todo el mundo en la rutina en la casa. No hay las ayudas que uno tiene aquí en este país. Hay todo el mundo que tiene que cocinar, recoger, crear. Entonces las actividades se dividen más. Aquí uno se malcria un poquito más. Sí, absolutamente. Y entonces una cosa graciosa, cuando llegamos, nosotros llegamos a casa de mi mamá por seis meses. La alimentación ahí cambió totalmente. Yo cocinaba siempre. Ahora ellos, ahora me dicen cuando se va la muchacha los fines de semana, ¿y quién no va a cocinar? Y yo, pero ustedes duraron 14 años comiendo mi mamá. Yo cocí comida. Entonces eso sí, cuando se adaptan al sabor, a la comida con ese sabor dominicano, sí me ha dado un poquito de trabajo volver a la rutina que ellos tenían allá. ¿Te gusta, Daniel, el arroyo y la bichuela? Dominicano. ¿Cuál es el plato dominicano favorito tuyo? De lo que hacen aquí. Casabe. Casabe. Ah, pero es verdad que está, oye, pero está adoctrinado. ¿Qué dice Gabriel? Gabriel, dime a ver, ¿cuál es tu plato favorito dominicano? Un plato grande de arroz blanco y churaco y ya. Nada más. Nada más. Coca-Cola. Sí, la verdad. ¿Cuál es el plato? Coca-Cola. Con salami. Es verdad, arroz con salami. Cada noche, si no hay nada, siempre hay salami en la nevera. Claro, un salami frito, eso es parte de la idiosincrasia. Y el mangú, o sea, ella, no, no tanto, no tanto. No, no come nada de... ¿Y Maya qué come dominicano? Vamos a ver. Nada. Nada, fresas. Ella es más rociabichuela. Tengo problemita con la carne. No le gusta mucho. Ajá. Pero, pero vamos. Bueno, pero te ve muy bien, te ve muy bien alimentada. Eso iba a decir, mira, la persona me dice, ¿cómo tus hijos, cómo tú logras tener eso con tus hijos? Por ejemplo, yo le doy, si quieren comer un dulce, lo comen, pizza y eso, se lo doy. Le doy más gusto. ¿Por qué? Porque son activos, no están sobrepeso. Son niños. Son niños. Y a la hora de que me llega un niño que esté sobrepeso, entonces hay que ponerle un poquito más de restricción. A ellos tienen más libertad de comer lo que les gusta. Claro. Porque no tienen esa, no están propensos a hacer eso porque nunca lo han vivido. O sea, siempre hemos estado en ese margen. Por eso ellos tienen más, un poquito más de libertad cuando vayan a comer lo que les gusta. Claro, y si están activos, porque yo los veo todos muy bellos. Daniel, yo quiero hablar contigo un poquito. Tú puedes coger un poquito aquí de cerca el micrófono de Gabriel, porque Daniel, ¿qué se siente ser el más pequeño de los Cardona, de la familia? ¿Cómo te tratan? ¿Qué es lo que él quiere decir? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tú quieres decir, Daniel? Di algo, Daniel, que te están esperando tu fan, tu legión de fans ahí. ¿Qué es lo que tú piensas, a ver? ¿Habrá, papá? Yo tengo miedo. De lo que él va a decir, Gabriel. ¿Cómo te sientes ser el más pequeño? ¿Qué te sientes ser el más pequeño? Él prefiere no hablar. Señora, ah, diva a ver. ¿Puedo jugar más electrónicos? Se parece al papá, se parece al papá. Él dice que puede jugar más juegos. Es verdad que el chiquito siempre tiene menos exigencias, ¿no es verdad que los grandes? Sí. Sí, no, no, no. No es un sí, es sí. Es sí, tú estás claro. Señores, la verdad que el tiempo aquí se va volando, pero vieron la parejita y la parejita Fit ya el viernes que había, el pasado, y aquí la familia Fit. Y qué bueno cuando recibimos de nuestro terruño gente que era emigrante y vuelve a su terruño para acá. Y la verdad que el compromiso es recibirlos con mucha calidez, porque cuando somos dominicanos de corazón, no importa donde estemos, nos encontramos, nos queremos y nos abrazamos. Hoy mil, la nutricionista, Dr. Nutricious. Aquí tenemos también a Maya, Little Girl, Little Nutricious. Y aquí tenemos, ¿cómo que te vamos a poner a ti? Ay, qué sincronos. Y Daniela el travieso. Señores, pero esto no es fácil. Ya hoy mil me lo dijo. Lily, no respondo por lo que digan, ya tú sabes. Gracias a ustedes por la sintonía. Y nada, nos vemos la semana que viene en esta su casa, la casa de todos. Y también la fórmula antinovelas. Bye, bye. Y también la fórmula antinovelas. Y también la fórmula antinovelas. Y también la fórmula antinovelas. Y también la fórmula antinovelas.